La abundancia día 32 habla bien de ti Cuando hables de ti hazlo con respeto y autoconfianza, aunque no te lo creas hazlo igualmente, aunque te cueste hazlo igualmente, aunque tengas un mal día hazlo igualmente, aunque tengas vergüenza hazlo igualmente, hazlo por principios Capta la diferencia, ¿Cómo sueles hablar de ti a los demás? ¿Eres demasiado severo contigo mismo? ¿Qué visión tienen los demás de ti? Puedes ser autocrítico sin ser autoanulador, la autocrítica te empodera, te ayuda a crecer, te responsabiliza, la autoanulación te castiga y te bloquea, además te victimiza